Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? Espero que muy, pero muy, muy bien. El día de hoy, pues simplemente seguir caminando, seguir conociendo y por ahora decirles que estoy buscando un lugar donde comer porque desde que llegué a Ciudad de México no he probado bocado y tengo mucha hambre, así que esa es la primera misión del día. Me dieron un poco de mole para que probara a ver si me gustaba y bueno, a mí sí me gusta, es una salsa algo diferente pero sí me gusta. Este es el lugar que escogí para comer. Bueno amigos, les muestro mi comida que se llamaba carne poblana. Trae chalupas que son como una especie de tacos con salsa y carne. Carne, carne aparte, totopos con frijoles y un taco creo con mole poblano, queso, rábano, cebolla, lechuga. A comer. Bueno y para los que no saben, muy típico de México que aparte de la comida siempre te traen unas tortillitas. Por si esto no es suficiente. Tengo miedo de que esto pique, espero que no, la salta. Está muy bueno. Pica poquitito. Bueno, así va mi plato, no muy bonito, pero vamos a probar la parte más importante que es el mole. Porque bueno, si estamos en Puebla hay que probarlo. Bueno amigos, ya salí, ya me comí esa rica comida. ¿Qué les puedo decir de el mole como tal? El mole poblano para ser más exacta. Pues es una salsa que es difícil que le agarres el gusto por completo. Me gusta, pero no en mucha cantidad. Como que no me encanta que esté todo bañado al mismo sabor. Y con eso quiero decir que no es que me voy a comer un plato exclusivamente con mole. Sino que como hice ahora, tenía diferentes tipos de sabores. Y una sección con mole y me gustó. Así en esa cantidad estuvo perfecto. Por Dios amigos, qué hermosos Puebla. Me está encantando terriblemente. Amigos, qué felicidad, qué feliz estoy de haber venido. Qué hermosas están todos como todas las, no sé, las edificaciones. Están súper bien cuidadas y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Quiero que vean eso, el detalle de los edificios con sus tolditos. Pero mantienen totalmente su esencia a pesar de ser lugares comerciales. No, 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 no. Puebla, me enamoraste. O sea, yo no puedo creer tanta belleza. Ni siquiera sé por dónde caminar de tantas cosas bellas que veo. Estamos en el callejón de los sapos. Miren esto. La bicicleta. Me encanta, me encanta. Puebla está espectacular. Me encanta, me encanta este callejón. Callejón de los sapos. Tienen que venir. Dicen que el que se enamora pierde. Yo ya perdí. Así de poética estoy en este lugar. Amigos, ando en búsqueda de la Biblioteca Palafoxiana. No la he encontrado todavía. Creo que estoy cerca. Acabo de ver la Casa de la Cultura. Y hay un bus turístico, lo cual es bueno. Vamos a ver qué onda. Si quieren entrar a la Biblioteca vale 40 pesitos. Wow, amigos, miren esto. Una biblioteca viejísísísísísima. Miren cómo tienen los libros. Quiero que vean cómo es el piso. Wow, realmente estoy sin palabras. Se respira muchísima, muchísima historia en este lugar. Wow, amigos, esto es otra cosa. O sea, no les puedo explicar lo increíble de esto. O sea, es una cosa. O sea, no les puedo explicar. O sea, no les puedo explicar. Amigos, como siempre en México nunca, nunca me defrauda. O sea, qué ciudad tan, tan cultural. Y a la vez tan llena de religión. Me parece que todo lo que piso se respira mucha, mucha religión. Y me gusta. Me parece que en particular hace que la ciudad sea aún más especial. Por lo menos ahora me ha tocado como que ver muchas iglesias, museos dedicados mucho a la religión. Y la Biblioteca Perafoxiana que también está dedicada a ello. Y pues bueno, algo realmente increíble. La verdad es que no deja de sorprenderme la ciudad. Gracias a todos aquellos que me escribieron. Tienes que salir de Ciudad de México. De verdad, gracias. Llevo 20 minutos exactamente caminando, buscando mi hotel. Y unas personas me dan una dirección. Otras personas me dan otra. Entonces camino para allá. Después bajo. Y camino hacia otro lugar. Espero que esta sea la buena. Porque bueno, el señor se vio bastante seguro. Me dijo, no, para acá son pares, para allá impares. Para acá empieza la numeración 500. Para acá las 700. Así que, señor, si me está viendo, espero que usted tenga la razón. Porque bueno, necesito hacer mi check-in. Y bueno amigos, ya estoy acá en el hotel. Ya hice mi check-in. Y voy a dejar mis cosas acá para salir a la calle otra vez al ruedo. Pero este video se acaba acá hoy. Como siempre les voy a recordar, darle like, compartir, suscribirse. Vayan a mis redes sociales, arroba, en Matolosa, Twitter, Facebook e Instagram. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Vamos, gente.